...muchísima hermosa gente a bailar, a gozar, al ritmo de este sonido. Vámonos con más música para todas las cámaras que nos acompañan el famoso... ¿Es el mediómetro? No, el Sasa Sabor. Ahí está, para el Sasa Sabor. A ver, papi Rín, un saludo para la banda. Este soy el famoso Coca-Cola... Eso, papá, eso, chico. Puro famoso. No digas groserías, puro famoso, ¿eh? ¡Vámonos a verla! ¡Cumbia! ¡Que sabe la rueda! ¡Escúchala! ¡Venga la cumbia! ¡Rosa! ¡Escúchala! ¡Cumbia! Vamos a bailar esta cumbia que nos pide la familia. Se llama la cumbia con guitarras. Escucha, ¡sabrosa! ¡Suéltame a la cumbia con guitarras! ¡Así! ¡Sabrosa! ¡Que suene la guacharra! ¡Cumbia! Baila, goza Baila, goza ¿Cómo dices? Échale sabroso Esta noche me dijo mi mamá carga tu rosario Porque representarás a todo tu barrio Matos locos Famoso con famoso Dices Échale sabroso Para papas fritas el maquille Baila, goza Baila, goza Sabroso Dices A Dios le pido perdón A mi madre en el cielo Que mande su bendición A mi esposa Que me perdone por vivir mi vida loca Llega muy famoso Greñas Y mis tres amores El pequeño Oscar Que amó Irene De esa mediana Siempre de corazón famoso Dice Más sabrosos que nunca Échale sabroso Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia Llegó la dinastía a paredes Y no rosa siempre esa pedrito atlantenando Así, así, así Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Escuchen las guitarras Que suena una guacharaca Sabrosos ¿Dónde está el paso de la lámpara? El paso de la lámpara Sabrosos Sabrosos Y todos los chocopoderosos Cumbia Descontado para el encargado Faltaron fierros No quiero vino ni cerveza Un saludo para mi princesa Mi amorcito Betty Con mucho amor de Santa Bárbara Almoloya Barrio Primo Así, así Cumbia Sabrosos Dice Este es El santo Esa noche bandera trícola Llegó la gran familia Siempre representando a lo mejor Con el mejor Maquiado Pochi Jove Changicho Chuy Don Chaneque Duende Pachaparro Danos Zedis El Pelonchas El chupón padrino Donis Famoso Échate el saludo papá Para Leo Que es Puro famoso papá Báilale Leo Baila y goza Baila y goza Ahorita nos vamos al escenario Leo Dice Ahí viene la cumbia de los carnavales Para el amor de mi vida Ignacio Amastal La familia Amastal Diana César Arely Viviana Darón Normandrés contigo Vamos Cumbia Tampones 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 Dice Diego Mi Junior Travieso de Santa Bárbara Almoloya Esta noche en AJ y Solidera TV Y los niños del mal Sabroso Coneja Nachito Yose Chelis Nacaranda Guimboroto Ramas El Lucho Todo el abanaco famoso Así Sabroso Se va la cumbia Temerarios pocos pero locos San Antonio Mihuacán Toda la TPL Famoso Como dicen Para que tres esquinas y callejones La maldita vecina los más cabrones Lo dice el cuervo Toda la barra con famoso Así Se va Mira como la baila San Antonio Mihuacán Ahí Se va la rola Las guitarras Guitarras con sabor Hola guapo Que bonita rola mis amigos a petición De mi gente que hoy ya está solicitando sus temas Venga 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 Pero no hay bola Titi me pregunto Si tengo muchas novia Muchas novia Hoy tengo a una Mañana a otra Me lo voy a llevar a toda Con VIP VIP Saluden a Titi Vamos a tirar un selfie VAMONOS VAMONOS Hamonos las están pidiendo